Escarchela fue un célebre actor secundario y galán de varios films de la época dorada. Cinematográfica argentina, compartió escena con figuras de la talla de Orfilia Rico. Blanca Podestá, Tito Lusiardo, Oresta Escabilla, Félix Ameri, José Olarra, Toti Muñoz, Rosa Catá, Oscar Balichelli, Guillermo Batalla, Celestino Petrey, Hilde Pirovano, María Santos, Delia Garcés, Hugo del Carril, Aida Luz, Mecha López, entre otros.